cuando un producto no está disponible quiere decir que no está en ese momento en nuestro almacén pero pronto llegará lo que debes de hacer es entrar a la página del producto esperar que la etiqueta verde de la derecha aparezca y en ese espacio en ese mensaje poner tu correo electrónico enviar email cuando éste está disponible de esta manera automáticamente recibirás un correo el día que el producto entre a nuestro almacén en el correo que recibirás solo debes de dar clic en comprar y listo podrá recibir tu malabar